El médico condenado por bedofilia cumplirá su condena en Neuquén. Primero estará en el penal de Ezeiza y luego va a ser trasladado a Neuquén. Pero más allá de eso, nosotros hemos invitado al presidente del hospital Garrahan, el doctor Camburián, porque el Garrahan se presentó como querellante. Es uno de los acusadores de este médico. Doctor Camburián, bienvenido. Muchas gracias. Imaginamos un trance difícil. Muy difícil desde hace ya unos meses, ¿no? Desde que empezó esto, desde que nos enteramos el día de la detención del señor Russo. Y bueno, digamos, hoy quizás le toca a la comunidad revivir un poco ese momento, pero conforme de que se hizo justicia y de que tomamos la decisión correcta de ser querellantes como institución, porque nos sentimos víctimas de este caso y definitivamente fue la decisión correcta porque la justicia llegó a la verdad. ¿Y de a quién más qué? Bueno, ustedes se presentaron como querellantes. ¿Hay algún otro paso judicial? No, no, no. Ayer ya se dictó sentencia. Por supuesto que nosotros en el hospital, desde el inicio de la causa, cuando nos enteramos, iniciamos un sumario interno. Ahora nos queda adjuntar la sentencia al sumario interno del profesional que había quedado apartado, digamos, de su cargo. Y bueno, ahí terminará nuestra participación, salvo que la justicia determine lo contrario. ¿Cuál era la relación laboral profesional? Hasta el momento de la detención, Russo era el jefe del servicio de reumatología, pero en el momento de la detención nosotros lo desafectamos del cargo, es decir, no trabajaba más en el hospital, no cobraba más sueldo del hospital, y bueno, él permaneció detenido, primero en la cárcel y después en su domicilio. Así que él ya no formaba parte, digamos, del staff del hospital. Esta situación alerta para este caso y también hay distintos hospitales, instituciones, lo que fuere, que ponen el foco en esto. ¿Cambia algún protocolo en el hospital? Sí, nosotros hace ya un tiempo estamos trabajando en los protocolos, sobre todo de seguridad y cuidado de la privacidad de los niños, de las niñas, de los adolescentes y de sus familias. Muchas veces suceden exposiciones fotográficas de niños, de personas, para hacer, por ejemplo, que no tiene nada que ver con esto, pero por ejemplo, colectas para algún caso, y muchas de esas veces nosotros detectamos y denunciamos que esas situaciones eran falsas. Esas también son situaciones que exponen la privacidad de los chicos, que en general son chicos enfermos, crónicos, y a partir de ese momento nosotros empezamos a trabajar en protocolos nuevos más estrictos, validados nacionalmente, internacionalmente. Sin embargo, esto, como yo decía ayer, nos interpela a todos y nos hace poner todavía más énfasis en estos casos. No solamente al Hospital Garrahan, sino a todos los profesionales de la rama de la pediatría, que es la que nos toca, pero también de cualquier especialidad, y a todas las instituciones de salud y no de salud, digamos. En las escuelas también esto tiene que tener un foco. Cuando esto se descubrió, fuimos a hacer un móvil al Hospital Garrahan y veíamos desde un médico encumbrado, cualquier persona, la lavandera, la cocinera, profundamente afectados. Sí, sí, y eso todavía permanece. Por eso yo decía que hoy se revive un poco esta situación. La sensación es de tranquilidad porque se llegó a la verdad, pero de tristeza, de dolor, no es esto una buena noticia, digamos. El haber llegado a esta verdad es buena noticia porque se hizo justicia, pero no es una verdad que nosotros quisiéramos saber ni vivir dentro del hospital, por supuesto. Claro, claro. Nosotros tenemos imágenes, más allá de lo que ha pasado, tenemos imágenes del Hospital Garrahan, porque es una institución a la que hemos abrazado y seguiremos abrazando, es una institución muy importante a nivel mundial, a nivel mundial. Por eso esa lavandera, esa cocinera del hospital tiene esa sensación de pertenencia. Sí, sí, y yo necesito también en nombre de los profesionales y no profesionales que trabajan en el hospital, agradecer el tratamiento que se le dio a esto porque una de las situaciones que quizás más afectaba al día a día del trabajador del hospital era que no se vea el hospital ensuciado por esto y esto no sucedió. Y eso es gracias a la confianza que la gente le tiene al hospital, gracias a la gente que trabaja dentro del hospital que lo convierte en lo que es y gracias a ustedes que lo trataron correspondiente. De hecho, bueno, dividimos esto en dos capítulos. Uno es el capítulo siniestro que tiene a un condenado, doctor Russo, y ahora el Carrascao como hospital modelo. ¿Lo están viendo en esa cámara, doctor Camburiano, y lo notamos afectado y emocionado? Sí, porque uno nunca se espera que estas cosas sucedan dentro de un hospital y menos las personas como yo que atienden chicos permanentemente. Y es inimaginable ver las cosas que uno vio durante este juicio. Es inimaginable, es impensable, uno no logra entender semejante criminalidad. No logras entenderlo. Hay una sentencia y un juicio que vamos a seguir muy atentamente, es importante seguirlo. En cuanto a la institución, propiamente, ¿qué es el Garrahan? ¿Tiene cifras, algo para que podamos...? El Garrahan es... siempre se dice lo mismo y es verdad. El Garrahan es la nave insignia de la pediatría. Es el motor de la pediatría, es la pediatría, junto al resto de los hospitales pediátricos de la Argentina. Pero la alta complejidad que se maneja en el Garrahan, los casos que tienen éxito en el Garrahan, lo convierten en el principal hospital de referencia y de excelencia en toda Latinoamérica y en uno de los principales hospitales pediátricos del mundo. Entonces, el Garrahan es toda la gente que trabaja adentro. El Garrahan es el oncólogo principal de este país, el Garrahan es el traumatólogo principal de este país y todos ellos están adentro del Garrahan. Y nosotros, como papás, como mamás, como familiares de cualquier chico que tiene una patología compleja, tenemos ese hospital que le salva la vida a lo que más queremos, que son nuestros hijos. Doctor Carlos Camurian, presidente del Consejo de Administración del Hospital Garrahan. Gracias, quedamos atentos, como siempre. Muchísimas gracias. Muchas gracias.